Con 500 dólares y otros regalos, así fueron agasajadas las madres de los primeros bebés nacidos este 25 de diciembre, en el Hospital Primero de Mayo de San Salvador. La directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Mónica Ayala, dio a conocer los pormenores de los recién nacidos en dicho nosocomio. Un bebé varón llamado José Alexander Calderón López, nació a la 1.33 de la mañana, pesó 6 libras y midió 48 centímetros. La segunda bebé, y disculpen que se los lea, es la bebé Scarlett Valeria, nació a las 2.26 de la mañana en este centro hospitalario y pesó 3.830 gramos y midió 51 centímetros. Ayala informó que, así como estas madres, otras mujeres recibieron el apoyo económico de 500 dólares. La funcionaria también destacó que el Seguro Social no recibió ningún caso de quemadura por pólvora entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.